Mario Knudsen para la expedición Tangaroa. Recuerdos ancestrales de un Nailap, de un Tiahuanaco. Dioses o personas que llegaron en su momento hace siglos atrás y que infundieron la creencia de dioses que venían del mar, quizás de Centroamérica, por las costumbres de extraer el corazón que tenemos en el norte del dios de Sipán, en el norte de Piura, de Trujillo, Chimú. Es así, pues, de que estos antiguos personajes que vivieran crearían un sistema de navegación. Pues, Tupac Yupanqui, las pirámides de Caral, de más de 5.000 años de antigüedad, teorías de navegación mixtas hacia la Polinesia, de unos caballitos de Totora en el norte, tanto en Huanchaco, Trujillo, en Piura, donde sus personajes muy parecidos a la gente de Napuca, donde llegara la expedición Tangaro hace 50 años. Es así, pues, que en este mar de Grau, en este mar de Sudamericano, se untó Heierdal con su expedición con Tiki, con de los vientos, y Tiki, de Edad de Cúlpito, en su balsa con Tiki, tratara de llegar y finalmente llegar a una isla de Raroya, ya más de 50 años atrás. Es así, que la Contiki llegara desde el Callao hasta Raroya en 101 días, y su balsa se estrellara contra los arrecifes de Raroya, y así quedara, donde se rescataran los equipos de radio y demás. Es, pues, así, que llegaría al Perú un William Willis, en su balsa Seven Sisters por sus siete hijas, y circunnavegara desde el Callao hasta Samoa. Es así, pues, que un Eric de Bishop, con su grupo de... partiría de la Taiti Nui. Esta naufragaría por la Isla de Pascua, sería rescatado y en el puerto de Maule, Chile, donde se construyera la balsa Taiti Nui II, que partiría del Callao, desde Maule. Todas partían un 26 de abril, exceptuando la Tangaroa, que no se le permitió, y llegaría a la Isla de Racajanga, donde, en un naufragio y reconstrucción, se ahogaría el expedicionario Eric de Bishop. Es así, desde un océano pacífico, Edward Ingris, construiría su balsa Cantuta, con K. Y esta nave... Esta nave circunnavegaría desde el Callao, y llegaría a la Isla de Mataiba. Y donde Carlos Caravedo Arca, no llegaría a partir en su segunda balsa. Es así, donde un Carlos Caravedo Arca, daría entendimiento que debía ser una expedición netamente peruana, para llegar a unas islas de la Polinesia, y a estas hermosas islas, con sus lagones interiores como piscinas transparentes, y partiera en su balsa Tangaroa. Y partiría, zarparía a la Polinesia. Es así, pues, que Mario Knudsen, en Expedición Tangaroa, tratamos de dar un agradecimiento a Carlos Caravedo Arca, quien llegara a la Polinesia, partiendo un 26 de Julio desde el Callao, y llegara a estas hermosas tierras, con lagones interiores transparentes. Es así, pues, que en estas balsas, recorrerían la inmensidad del océano. En estas balsas de troncos, avanzarían, en este mar, embravecido, rompiendo las olas, recorriendo la ruta del anticiclón del Pacífico, que era el, por toda la costa peruana, hasta Tumbes, llegando y virando su viaje, finalmente, hacia el oeste, enrumbándose a las islas de la Polinesia. Con sus guaras, timón prehispánico, estas quillas rebatibles, que permitían a las balsas, navegar de izquierda a derecha, donde un, alguna vez, las balsas, llegaran a, la Tangaroa llegara finalmente, tras recorrer, Napuca, Aratica, y quedar en la isla de, Facaraba. Acá con su, la partida, la llegada, final, en la Rada, un Carlos Caraveo Arca, mixto, envejecido, y joven, con unos sellos, del Perú, Callao, y Polinesia Francesa, Tahití. Un Carlos Caraveo Arca, que le dieran el nombre, de, de Tuma Tangaroa, cuando las aguas, dejan ver al dios Tangaroa, cuando todo se pone claro, se entiende, el entendimiento, quiere decir Tuma Tangaroa, el entendimiento, de que ellos venían de, de la Polinesia. un Jaime Toledo, que tendría, el Tahití, Bagarayí, y, finalmente, esa balsa, Tangaroa, que reposaría, en la isla de Facaraba, en 16 grados, 22 minutos sur, en el, 1965. un Carlos Caraveo, que por yo no haber,